Levante una pelota en un y en la cambia por derecha para Adolfo Lima, Lima que se frena, engancha Le apunta al medio, lo dejó en el piso, a Pinto se viene Lima, dejó para Beltrán, lo tiene Cerro Largo, arremató Franco ¡Gol! Cerro Largo Notamos de jugada por derecha, aparición por la diestra Allí manejó Beltrán el balón, la sacó hacia atrás, se juntaron las piezas de Cerro Largo Y apareció Cristian Franco Casi necesita para acariciar, para tocar, para meter la pelota sobre el pórtico de Lucas Machado Y cuando necesitaba 19 minutos y medio Ahora Cerro Largo encuentra el gol que tanto había buscado Cerro Largo 1, Rontista 0 en el Uija Un gol que le da una tranquilidad enorme, buena maniobra ofensiva del equipo El toque de Lima hacia el medio, la empuja más Franco, más sobre el área de Chica Incluso para que aparezca ahí en definitiva, para tocar la cosa y convertir el primer tanto del partido El conjunto Arachán que reitero, le da una tranquilidad enorme, descansa con el empate Pero potencia a ganar ya tempranito a los 20, significa serenidad y el objetivo parece mucho más cerca Habitaba, hacemos la vida más fácil La celeste soviestal En la radio En la radio del mundial Le va a pegar Robert Ergas, ese balón llegará, el hombre que juega habitualmente por izquierda Pasó Correa, lateral derecho, meterá ese balón sobre el área Tizón se va a parar en la barrera, Rontista que defiende esta pelota en el juego aéreo La batalla por las alturas, llegará buscando a Ventaderri También va Rafael García Están los grandotes de Cerro Largo Tizón que queda al rebote, el centro Villar que no entra, tampoco Adolfo Lima La buscará Viera, pero saca en el fondo como puede Rontista La vuelve otra vez a resundar Lima Lima que va jugando para Beltrán Beltrán que mete para Viera, meterá el centro ¡Está gol! ¡Gol! Y apareció Lucas Y apareció Correa en el área Sacó un cabezazo letal, mortal Sobre lo que era la resistencia de Machado Notable centro sobre el área Y Correa de cabeza Una emboscada árbara de Cerro Largo Para quietar a Rontista Que se había despertado en el segundo tiempo Pero de esta manera es para bajarle otra vez el copete En centro al área Y aparece Correa ¡Gana dos a cero Cerro Largo! Y una palomita para mantenerse en primera Notable cabezazo de Correa Para entrar a buscar ese centro corto Se lanzó hacia delante Parieta al izquierdo Al palo derecho de Machado Nada que hacer Para el guardameta Cerro Largo quiere seguir siendo de primera Correa Selló la permanencia Habitab Hacemos la vida más fácil Hacemos la vida más fácil Hacemos la vida más fácil En la radio En la radio del Mundial Juega Acuña mucho más atrás para Machado Que le contuvo un penal hace un ratito nada más A Villar El número 19 de Cerro Largo La va controlando Andrada Jugó por el medio El rebate al arco ¡Gol! 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 ¡Gol Acevedo! Acevedo y nueve Remató Parecía que era la pelota del portero Se le escurrió Se le fue Se le escapó A Lucero Álvarez Y adentro la pelota Y descuento el rentista Se pone lindo Por lo menos Le da vida al partido Dos a uno Les contó Acevedo Cuando tenemos 31 minutos De este segundo tiempo Cuando nadie lo esperaba Cuando recién decíamos El contexto marca una realidad Tal para el partido Que parecía que nada más podía pasar Error en el gesto técnico Del guardameta a Lucero Álvarez se le fue por abajo La pelota Increíble Como no pudo dominarla Se lamenta Y además le pone Un manto de incertidumbre A lo que queda del partido Le queda un ratito Cerro Largo Era más Ganaba bien Ahora Vuelven de alguna manera Los nervios Los mismos que tuvieron Las manos de Álvarez Para no apresionar a esa pelota Se vino Miranda El paraguayo Se retiró Tizón En el equipo de Saralegui Los mismos cambios Casi del otro día Porque el otro día Miranda no entró por Tizón Creo que fue por otro hombre En el equipo de Cerro Largo Cuando le ganaron a Deportivo Ahora hay falta En la salida de La izquierda Allí del equipo de Rojo Tiro libre Que va a jugar Rentistas Que tuvo un penal Villar Lo atajó Machado Descontó Acevedo Ahora están 2 a 1 Habitab Hacemos La vida más fácil La solida de humildad Vuelva really En la radio Con el círculo de la pancó En la radio del mundial ¡Suscríbete al canal!